¿No recuerdo ese consejo del sabio unido y unido a la lista? Nosotros hemos salido algunas veces con el sabio a la noche. El sabio, oye, que es el sabio. Largas reflexiones. Una pregunta, en la época complicada del país, porque vos tenés un look, yo te veo, vos entraste con Camilo Cienfuegos y con Fidel Alhavana, en el mismo jeep. ¿Me podés buscar la foto y podés buscarme, la foto de la entrada de Alhavana de Fidel, Camilo, y todos los tipos, para mí está Hugo. El que maneja es Hugo. Se ríe, Coqui, Coqui. Coqui, bueno, bueno. Y no sé si no te complicó alguna vez tu look en tu carrera. Sí, pero uno, esta cosa que uno se va, ¿cómo es que...? Nutriendo. No, no, se va escaneciendo. A ver, época de milicaje, ¿no? Claro. Barba, ¿sí? Estuche negro de guitarra. Claro, mira. Documento. Documento. ¿Cuál es la foto? Por medio bajar, abrir la guitarra, mostrar los dientes, o sea... Ya estaba acostumbrado. La cantidad de armas que yo tenía en la cabeza... Te lo digo realmente. Claro, porque... Uno se acostumbrado. Mirá, ahora lo vemos Hugo, que es un amigo. Mirá esta foto. Y yo, me vino a la cabeza automáticamente. La pongo, la pongo... Mirá. Ahí está Hugo, ahí está Hugo. Ahí está Hugo, ahí está Hugo. Arriba del de los lentes negros. Ahí está Hugo. Está Hugo entrando a la vara. Qué carrera, Hugo. Le ponés un título y es una marquesina. No sé si no es la marquesina del próximo espectáculo. Sí. Yo valoro algo de todos ustedes, es que es un living de luchadores. Ustedes son guerreros de este medio. Ramírez, ¿saben que se puso una pyme ahora? Una pyme en familia. Sí. Un medio pyme, ¿no, Coqui? Mi hermana es mi manager y mi vieja nos ayuda con todo. Y ahora abrimos esta pyme a beneficio de los chicos de Acercar. ¿Pero por qué una pyme? A ver qué, ¿tus shows los manejan ellos? No, 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 perdón. Esto, por un lado, es lo que... Ahora me doy el gusto como de diseñar remeras, carteras, y lo hago a beneficio de los chicos y, bueno, soy como la diseñadora. Eso es un trabajo que me lleva mucho tiempo y, por el otro lado, el de cantante, sí, mi hermana, mi mamá y yo, porque me harté de que me roben plata. Es fuerte eso que decís, pero es otra cosa del medio también. Pero tipo maletines con plata, ¿me entendés? El medio es regarca, ¿no? Seamos realistas. Perdón, chicos, comí, Coqui, perdón. Coqui, te voy a decir algo, mirá. Yo estoy en el medio de ustedes, pero me pagan los canales o las productoras. Ahora entiendo que ustedes, chicos, que tienen que trabajar con, no sé, con todo el sistema que siempre, el que te contrata para trabajar en tal provincia. Cualquier productor. Todos dicen, yo soy productor, yo, ¿pero qué producís? No, no, porque yo llevé a tal, o sea, después descubrís que cero, nada. A veces te pasa que vos, por ejemplo, vendiste un show, cualquiera de nosotros, cobramos 40. Y llegás allá a hacer el show y de repente por una influencia, alguien en el camarín, antes alguien te dice, che, estás carito, ¿por qué? ¿Cuánto te vas a hacer? Se ríen, ¿y tú? ¿180? ¿180? ¿180 quién? ¿Qué viene? ¿Los Rolins? No, vos. Yo 180, yo cobré 37, era 40 y me quedé 37. En el camino hay 9 que te vendieron, 9 que te fueron vendiendo. No, o los que te venden y estrucho. Dicen, sí, yo te traigo coque el sábado y yo nunca me enteré. Otro tema también es la inestabilidad, ustedes. Sus carreras son todo el tiempo, van y vienen, hoy estás bien, mañana estás en el fondo del mar, ¿no, Nico? Sí, eso siempre. Es así, siempre. Tengo una teoría, perdón, Niquito, iba a decir algo. No, no, dale, dale, dale. No, que en realidad igual creo que muchos de los que estamos acá somos afortunados. En mi caso, yo la verdad que hace años que no paro de hacer teatro, donde además encuentro como un refugio y es como mi sostén, ¿no? Y me encanta, no sé si es azar por elegir buenos títulos o es que llega también material interesante, un farón y también que siempre confía en mí ciegamente y eso yo siempre lo entaco. Bueno, pero porque vos sos un actor que no falla nunca. No te lo digo para adelante, la química. Eso es una cosa que sabemos en el ambiente. Vos sos un actor que no falla nunca. Vos sos un número 9. Pero él lo sabe, él lo sabe. Me lagrimé un poco. ¿Qué año, qué año? Dale que venga. Ya que el doctor sabe que el otro día no falla. Escuchamos, ustedes todos los actores son... El otro día Coco me manda... No voy a contar el audio, pero... ¿Puedo darle el tono del tema, del mensaje? Sí, pero no digas quién. No, no, sí, sí, total es amigo. Vino el Puma Goiti la semana pasada con Eugenio Tobal. Y el domingo, estuvieron acá, y el domingo... El sábado salió el programa. El sábado salió el programa y el domingo agotaron. Y no habían agotado... Hace unos meses que no ponían el carterito agotado. Entonces agotaron, agotaron. Entonces le mando... El Puma es muy amigo Coco. Entonces Coco me hace escuchar un mensaje y el Puma le pone... Le dice más o menos... Coquito... Bueno, nada hermano, estoy recontra feliz. Te quiero contar una cosa, darle un saludo al gringo, agradecerle a toda la producción. Coco, agotamos. Después de mucho tiempo, pusimos el cartel de localidades agotadas. Y esto realmente es muy... Es muy fuerte, Coco. Es muy fuerte, Coco. Le digo... ¿Quién lo hace escuchar? Le digo... No me hagas escuchar esta mariconada. ¿Saben por qué? Le dice... No, vos sos el insensible. No, no. Lo mandé a la mierda. 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 Se enojó. No, no tenés sentimiento, boludo. Porque el Puma, como los que hemos trabajado con el Puma y lo conocemos, el Puma vive el teatro con una intensidad. Sí, absolutamente. Realmente... Pero todos son así ustedes. No, no, el Puma es más especial que... No, y además... Llámalo a Juan Cruz, hicimos 3-8. Además de todo, es que el teatro está pasando un momento súper delicado. Muy delicado, sí. Pero muy delicado de verdad. Entonces, se conjuga y se fusiona todo ese sentimiento en ese mensaje. Cuando comer muchas frutas, vegetales y fibras no es suficiente para aliviar la constipación, probá Dulcolax, perlas, grajeas o gotas. Tomá Dulcolax, que estimula suavemente tu intestino sin dañar tu estómago. Dulcolax, alivio confiable y efectivo de la noche a la mañana siguiente. Chicos, chicos, se siguen...